Si usted es de los que cree que sus aparatos electrónicos le leen la mente, no está muy alejado de la realidad. Por eso es importante que tenga precaución, pues la tecnología ha llegado al punto de que sus movimientos pueden estar siendo vigilados por terceros sin que usted siquiera se percate. El atacante podría hacer un pantallazo del dispositivo, de la PC, del teléfono móvil, podría tener acceso a la cámara y filmar o sacar una foto de la víctima. El riesgo de ser espiados puede inclusive estar presente en elementos tan comunes como los juguetes de sus hijos. Hemos registrado algunos casos puntualmente de un juguete que era un oso, que registraba el sonido ambiente y enviaba esta información, este archivo, directamente a internet sin que los padres supieran. Para evitar que aquellos que lo espían observen más de la cuenta, basta con atender las siguientes recomendaciones. Al computador y a la laptop que siempre está como fija en un lugar de la casa o en la oficina, colocar una cinta adhesiva en la cámara. La otra es tener los sistemas antivirus, los sistemas de seguridad actualizados. El acceso remoto a su información es muy común y el avance tecnológico está lejos de ser seguro, según advierten los expertos.